La primera es gratis, un regalo para empezar Por solo un dólar más, tu hip personal volar más Tu hip personal vas a estrenar No necesitas cantar, solo dinos el género y el tema Con la ciencia de nuestro lado, tu canción se estrena Para tu amor, tu hijo o tu hija Una melodía que siempre los cobija Para ti tu mai o tu pai, ¿qué más? Hasta para tu abuela, tu exceso va Si es para tu negocio, también lo creamos La letra que tú pidas, aquí la abordamos Por solo un dólar más, si te antojas de otra Te hacemos una nueva, el mismo día sin demora Si no te gusta, tranquilo, cambiamos sin estrés Hasta que te montes y te sientas al cielo Tírame al whatsapp, no pierdas tiempo más Con FXIU, tu historia va a sonar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!